Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a tu canal Magister Comunica, espero que todos estén super genial, apóyanos, suscribiéndote al canal, dale me gusta, comparte, hagamos esta noticia viral. Atención último minuto, quédate hasta el final del video. Juan Guaidó acuerdo entre supuestos opositores y el régimen, es irresponsable y sádico. Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, calificó como irresponsable el acuerdo firmado por los partidos avanzada progresista, el más, soluciones y cambiemos, la tarde de este lunes con representantes del régimen de Nicolás Maduro. Aquí hay propuesta muy clara para atender la emergencia, lograr la estabilidad, gobernabilidad, ya el régimen ha intentado esto antes, esto de poner pañitos de agua caliente es irresponsable y sádico. Guaidó afirmó que si se le hizo una propuesta de solución al régimen de Maduro, incluyendo a la Fuerza Armada Nacional, pero no aceptaron y decidieron abandonar el acuerdo. Pedimos renovación del CNE, elecciones y separación del poder por parte de Nicolás Maduro, libertad para presos políticos y garantías a los actores del acuerdo. Por eso abandonaron el proceso y tienen seis semanas escondiéndose, así lo explicó el presidente Juan Guaidó. El presidente Juan Guaidó consideró la instalación de una nueva mesa de diálogo entre el Ejecutivo y algunos grupos alternativos a la oposición. «Sólo traerá más crisis al país», calificó la medida como una excusa del gobierno nacional para no retornar a las conversaciones que se suspendieron en agosto, cuando la delegación enviada por el régimen de Nicolás Maduro se levantó de la mesa tras el bloqueo de Estados Unidos. En rueda de prensa, Juan Guaidó recordó que una de las propuestas en esos encuentros de Barbados fue la conformación de un consejo de gobierno de transición, conformada por la fuerza armada y fuerzas políticas. Está en la mesa la propuesta de una solución real, que el debate sea por la solución y no por excusas, así lo subrayó el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. ¿Y usted qué opina? Deja tu contundente comentario ante el mundo aquí abajo del video. Recuerda suscribirte al canal, dale me gusta, comparte. Esto es Magister Comunica, seguimos informándote por una Venezuela libre. Dile no a la dictadura, dile no a la tiranía. Nos vemos en el próximo video se les quiere. Atentos. ¡Gracias!